No son muchos años y no solo ha cambiado la exclusión múltiple, sino que también ha cambiado nuestra sociedad. Hace 20 años la campaña empezó siendo de menos conocida más. La verdad es que fue una campaña muy impactante que caló mucho la sociedad y según se ha ido transformando la sociedad en mayores iniciativas, más campañas de este tipo, nos ha llamado la atención cómo el Mojate siempre ha tenido un hueco y siempre se ha ido consolidando y a pesar de su veteranía ya como campaña, pues sigue teniendo esa fuerza y esa conexión con la sociedad y hacer lo que se buscaba en un principio.